Ponete que seas presidente. Primeras 24 horas, ¿qué haces? Primer día como presidente, ¿qué harías? Arranco con la reforma del Estado. Nosotros de hecho estamos trabajando en la reforma del Estado para... En principio lo vamos a llevar a 8 ministerios. O sea, nosotros que de hecho hoy, digamos, tenemos funcionando la jefatura de gabinete con 4 ministerios, que son el Ministerio de Economía, tenemos Relaciones Exteriores, tenemos Acción Social, tenemos Infraestructura. La idea es prontamente incorporar seguridad, defensa, justicia y a último momento, por una cuestión de índole política, se define el Ministerio del Interior. Con lo cual, lo primero que va a haber que hacer es un fuerte recorte de las áreas del Estado y esa va a ser ya, digamos, la primer señal de que nosotros vamos a entrar con una motosierra a bajar el gasto público, a bajar los impuestos, a desregular, que esa es una de las patas fundamentales de lo que son las reformas de primera generación. Obviamente que esto no va a quedar solo con eso, sino también que vamos a avanzar en una reforma del mercado laboral. Están dadas las condiciones para abrir la economía en beneficio de todos los argentinos y obviamente que en paralelo nosotros vamos a avanzar en una reforma del sistema financiero que a la postre podamos terminar en la eliminación del Banco Central y que se termine de una vez por todas esta estafa de la inflación.